MÚSICA MÚSICA Todo un ejemplo ha sido esta primera jornada o la jornada inaugural de Despedes Creativos en la Sala 1 del Parque Central y esto ha sido gracias a la producción de Tsunami Producciones quien llevó este evento tan importante para los emprendedores con buenos expositores, ha habido música, ha habido stand realmente ha sido un acto interesante vamos a conversar con Iliana Tapia directora de Tsunami Producciones para que nos explique en principio la empresa cómo se formó la empresa, qué hace la empresa y luego de este evento Buenas tardes, mi nombre es Iliana Tapia, mucho gusto Tsunami Producciones es una empresa dedicada a eventos organización de eventos y también a la producción audiovisual representación de artísticas y organización de obras de atrás pero todo esto con una misión que no solamente es la de entretener a nuestro público sino también queremos hacer proyectos realizamos proyectos propios en los que el público además de divertirse también aprenda algo es por eso que siempre en cada uno de nuestros eventos hasta ahora siempre hemos velado por promover la cultura por ejemplo tenemos un evento de cultura coreana que se llama The Backfest y uno de las culturas japonesas llamado Riyamasuri que fueron nuestros dos primeros proyectos y en ambos, aunque contemplamos la parte moderna lo que es K-pop, J-pop, manga, anime también conservamos la parte tradicional en el de Corea tuvimos exhibición de taekwondo o sea, contemplamos la parte destructiva música tradicional proyección de cortometrajes coreanos en colaboración también que recibimos de algunos amigos que tengo en Corea que me facilitaron material también en el evento japonés tuvimos danza kabuki música tradicional exhibición de fogudo que es el mensaje personal con armas y exhibición de sumo incluso un pequeño mini torneo en el que participó el público aquí además de eso contamos también hicimos también proyección de cortometrajes y contamos con la colaboración de un buen amigo de Japón el señor Kiak Ryosan él nos envió un saludo y además de eso grabó unos temas especialmente para el evento uno fue un tema tradicional japonés el otro fue un cover de Moliendo Café que es su canción favorita fue una de las que con las que empezó a practicar el ukulele porque él toca el ukulele y también es guitarrista y bueno tuvo esa cortesía le hicimos contacto y tuvo esa cortesía con nosotros entonces se han logrado cosas interesantes en pro de la cultura y bueno, felicitaciones Liliana porque este evento realmente ha sido bastante importante y la convocatoria ha sido muy buena enviado a unos buenos expositores para acá sobre todo en materia de emprendimiento hemos hablado de marca hemos hablado de hecho de propiedad intelectual realmente ha sido bastante novedoso y hay quien nos puede comentar Patricia Lujo también del equipo de Tsunami Producciones de que te ha parecido esto que ha realizado hoy bueno, en verdad debo dar gracias a las asistentes que vinieron este día vieron nuestros conferencias también le doy gracias a los conferencistas a los artistas invitados a nuestros emprendedores por estar con nosotros dar nuestro apoyo por hacer esto realidad también quiero darle gracias a una comunidad que estuvo con nosotros que es la comunidad que a pesar de que no estaba anunciada como tal ellos asistieron con aquí ya que uno de sus miembros es un ponente y fueron fieles con ellos y con nosotros así lo doy muchas gracias también por haber asistido también le agradezco a Radio Gema por haberse la cobertura radial por estar con nosotros y hacer las entrevistas por habernos invitado al programa también previamente que no puedo decir bueno me voy a agradecer a todos ustedes bueno a mí me voy a agregar este quiero dar un agradecimiento especial a la Fundación Villa del Cine por el apoyo prestado este y la receptividad que tuvieron con el mismo este fue inmediato una vez que recibieron el proyecto nos apoyaron este es importante recalcar que ellos tienen una labor ardua y muy importante porque ellos están apoyando lo que es el talento Nobel no solamente en el área cinematográfica sino en la producción de eventos y en otra índole bueno entonces es importante destacar esto porque también ellos cuentan con una jornada de capacitación para aquellos jóvenes que estén interesados los invito a que también visiten las redes sociales de la Villa del Cine por Instagram y Twitter que ellos allí constantemente hacen la publicación de la convocatoria para las jornadas de capacitación cursos que son dictados por profesionales del medio cinematográfico también tenemos un agradecimiento muy especial para un muy buen amigo que nos ha apoyado mucho tanto en el evento anterior Ría Macturi como en Despegue Creativo sin él sin su apoyo y también sin el de la Villa este evento no hubiese sido posible de esta manera el señor Máximo Taljardat es un muy buen amigo nuestro y que nos ha mostrado un gran apoyo en nuestros proyectos y estamos muy agradecidas con él tanto por el avance que vieron en la vez anterior como en este y a usted señora Andrés Salazar y al equipo de Radio Gema gracias por haber venido este y bueno muy agradecida por la receptividad y por el apoyo que le prestaron a mi compañera en el programa bueno y bueno felicitaciones porque realmente están haciendo un labor muy interesante y espero que sigan esta cadena de éxito con los eventos que están realizando su nombre de producciones nos gustaría bueno invitar a todos aquellos emprendedores que no saben cómo encaminarse cómo que vengan el día de mañana sábado 3 de septiembre para el día de cierre del evento desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde va a haber la continuación de las ponencias de hoy y va a haber unas ponencias nuevas de cómo despertar el yo ganador de la producción de clientes el mercadeo de tu idea de tu marca esto va a ser bastante interesante también contamos con músicos vivos y foros muy interesantes desde el aspecto cultural así es de la invitación para que se acerquen a la parte central sala 1 donde van a ver muchos espectáculos importantísimos en despegue creativo y y y y y y